Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una de mis figuras de Transformers y en esta ocasión se trata de un Core Class de la línea Transformers Studio Series 86 y bueno, que como todos sabemos esta gama hace referencia precisamente a la figura de Transformers. a los personajes de la película Transformers de 1986, o sea la película de la generación 1 y bueno, como yo ya dije anteriormente esta es una figura Core Class y se trata precisamente de uno de los humanos de Transformers G1 y bueno, en esta ocasión el video review se trata de Spike Wiki con su exotraje, o sea Spike Wiki Wiki Exosuite Core Class de Transformers Studio Series 86. Bueno, bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije este es precisamente el humano Spike Wiki Wiki que como sabemos desde la primera temporada de Transformers G1 es el amigo de los Autobots precisamente precisamente el amigo humano de los Autobots junto con su padre Sparplog y también junto con su novia y después esposa Carly Spencer y junto con su amigo Lisiado Chip Chase y también junto con su y también junto con su hijo Daniel Kutkwiki y bueno y cabe mencionar que aparece también en Transformers Headmaster o sea una de las continuaciones japonesas de G1 y bueno y bueno y acá pueden ver su modo vehículo podemos ver que su modo vehículo en realidad no tengo ni idea que será yo creo que es un coche con motor de cohetes a profusión como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver aquí que tiene sus simulaciones de profusión que se pueden colocar y bueno vamos a retirárselas por un momento bueno bueno son estas que son de un color translúcido amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que los colores que predominan aparte del blanco son el color calipso y el color color gris para lo que son las ruedas y bueno bueno podemos ver que claramente rueda perfectamente como yo ya dije es un coche es un coche un automóvil con motor de cohetes a profusión que es lo que precisamente se convierte puesto con su exotraje y recordemos que también aparece una versión de Daniel Kutkwiki o sea el hijo de Spike con su exotraje pero acompañando a la figura leader class de Slag también de estudio series y bueno de estudio series 86 y bueno bueno ahora sin más que decir vamos a comenzar con la transformación de la figura bueno lo primero vamos a desprender estas piezas que después serían sus brazos bueno vamos a continuación a desplegar este sus brazos bueno vamos a bueno en realidad vamos a vamos a como era y bueno bueno vamos a desplegar este otro ahí sí ahora ahora le encontré sentido ahí sí bueno ahora a continuación vamos a desprender acá y estos serían sus piernas estas serían estos serían sus brazos y estas serían sus piernas vamos a girarlas ahora a continuación vamos a girar lo que es el casco del exotraje y ahí puede verse claramente bueno ahí puede verse claramente la cara de Spike with Wiki como ustedes pueden apreciar con cabello café oscuro igual que en la película y en la serie animada y bueno y ahí tenemos finalmente señoras y señores a Spike with Wiki con su exotraje de Transformers Studio Series 86 Core Class absolutamente transformado en su modo en su modo robot bueno y aquí pueden verlo precisamente bueno voy a volver a hacerle el acercamiento a su cara que ahí pueden verla yo ya es la segunda vez que se la muestro muy similar al diseño de la película y bueno y bueno y también de la serie G1 y con cabello en color café oscuro y bueno bueno en cuanto a la articulación de esta figura bueno podemos ver que bueno podemos ver que tiene articulación en la cabeza pero no tiene articulación completa en la cabeza y solamente puede girar a través de esta palanca que tiene en su espalda y precisamente bueno así que bueno el casco no es retirable así que la cabeza solamente se puede girar a través de esta palanca que tiene en su espalda y bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene articulación completa en sus en sus en sus en sus brazos bueno solamente sus brazos se giran así que codo no tiene pero pero tiene acá esta esta articulación bueno en realidad estos son sus codos así que codo si tiene eh esta su articulación de su articulación de codos y bueno bueno eh la la cintura es completamente fija así que no gira eh bueno podemos ver que también tiene articulación en las eh en las piernas hacia adelante y hacia atrás y también podemos ver que tiene articulación también en sus rodillas y hacia los lados también tiene articulación bueno eh también tiene articulación completa en sus eh en sus piernas eh como ustedes pueden apreciar y bueno eh y bueno ahora vamos a alinearla para que no se nos pueda caer y bueno finalmente para recomendar esta figura se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la franquicia Transformer y a los fanáticos de cualquier línea y de cualquier serie animada y de cualquier película Transformer también se lo recomiendo 100% y bueno eh esta figura bueno yo la compré en una multitienda acá en Santiago de Chile en un mall capitalino también eh bueno me costó como me costó 14.990 esta figura me costó bastante cara a pesar de que es un eh que es un core class pero eh no la compré como yo dije anteriormente no la compré con caja o sea no la compré suelta la compré precisamente con empaque con caja incluida eh porque como yo ya les acabo de decir la compré en una multitienda eh en un centro en un centro comercial santiaguino y bueno eh también quería decirle que Spide with Wiki es eh mi humano mi personaje humano favorito Transformer junto con eh junto con los humanos de Transformers de Transformers Armada o sea Alexis Radicalos eh junto con los humanos eh de Transformers Zenergon o sea eh o sea eh Kiker Jones eh Sally Jones y eh Misha y con los fanáticos y también es mi mi favorito junto con los humanos eh junto con los humanos de eh junto con los humanos de Transformers Cybertron como Kobi, Bad y Lori eh o sea los mis humanos los humanos de eh de la serie de la trilogía de Unicron y junto con Koji Onishi y Tai eh de eh Robot Syndicate 2001 y bueno eh bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao